Hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo video, soy el nuevo en Kami Mavis, ¿no? También me he bajado distancia de render porque se me había olvidado bajarla A 5 Y yo aquí sigo sentando Bien por ti Bueno, vamos a entrar aquí Debemos estar explorando un poco el Nether Y hemos encontrado otra fortaleza No, nos habíamos encontrado otra más Que la exploramos Y bueno Pues nada, algo que contar, Christian Nada ¿Anunciamos por dónde estamos hablando? No hacemos esa publicidad No hace falta, no hace falta Sería demasiado ridículo para nosotros Pues estamos hablando por Google Plus Sirve para algo Google Plus, chicos Google Plus sirve para algo ¿Eh? ¿No coges verrugas infernales? Eh... pues no Tengo 8 Aquí hay muchas Luego la plantamos y ya está Vale, ya he cogido unas 13 Sí, 13, exactamente Pues a 3 También la arena esta Ah, sí, ya Si no, ¿dónde la plantamos? La de armas La llamo de armas porque Hay mi arma Ya lo pillo, ¿no? Sí, vale Por supuesto, Christian, por supuesto Más... menos de la que ha renderizado Vale Yo sigo aquí rompiendo mi edad Sí, tú coge todo lo que yo necesites ¿Tienes espacio en el inventario? Sí, de sobra Lo que tengo es hambre Tengo comida Toma Toma A ver si nos amastramos un caballo cada uno Ven aquí, ven aquí Yo no termino de darte cosas Quiero comida Que no tengo comida Pues yo quiero comer Típicas discusiones de pareja, eh Toma, toma Toma, toma Yo voy a ir quitando ladrillo de este canchudo Que podría quedar bien para decorarte ¿Por qué aquí hay cobblestone? A ver si vamos a hacer la idiotez de estar en la fortaleza que ya hemos estado No lo sé Yo tampoco lo sé Yo no sé nada ¿Sabes algo? Yo solo sé que no sé nada ¿Quién dijo eso? Yo no El que lo sepa que lo dejo en los comentarios, eh ¿Quién quiere decir que la imprenda? Pero vamos Pregunta de... del día Pregunta tonta de la semana Me he cargado a uno A un Blaze Muy bien Te ha dado una varita Eh... no sé Es muy by eso de... Ay, varita de Blaze Yo lo veo así By eso de... Una varita de Blaze ¿Ha tocado mi libro? Sí O más Otro Blaze Malo, no Blaze malo Blaze malo Más que mal, más que mal Vale, creo que aquí O he venido yo por aquí Y estoy haciendo el tonto dando vueltas No, y lo único por aquí, ¿no? Eres más tonto que pegarle a un hombre A ver si hemos estado ya en esta fortaleza Ya he salido de la fortaleza Espérate, mago Te voy a ti Bueno, tendríamos que buscar el... Donde está, ¿no? La salida Supuestamente Si no lo encontramos Pues nos suicidamos Y voy a tomar tu tonto El nether como de grande Básicamente Tan infinito como Minecraft ¿Por? Vale Cojonudo Intento nadar en lava Gracias Yo también voy a intentar nadar en lava ¿Vale? A ver si cuela Quítate la armadura Que si no la dañas Así la daño Jo, no quiero ya Dañar mi armadura Ya Me siento mal Dañar mi armadura Y encima encantada Como tú Eres una persona encantadora Voy a nadar en lava Porque soy Cristian de la Roja Reaparece Gracias Y aquí le doy gracias Bueno, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Que no... No lo tengo claro No lo tengo claro, niño Pues... Vamos a ir... Bueno, o sea, yo no tengo ninguna cabeza de esqueleto Así que vamos a volver un momento Al nether Oye, espera un momento Voy a plantar las verrugas aquí Eh, ¿tiene las varitas de Blaze? Esto es la salida, soy tonto Tienen las varas de Blaze, ¿eh? Espérate un segundo Ponte la armadura ya De verdad Es que estoy muy... Estás muy despistadillo Muy gilipollas Eh, quieto, 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 quieto ¿Te acuerdas del comando de poner las caras? Ahora mismo, ¿no? Pero... Vale, pues... Acuérdate Vale ¿Qué cara quieres poner? Tú acuérdate y pásamelo Ah, no, no Yo quiero tu cara ¿Qué quieres saber? ¿Qué cara quieres poner? Oye, ¿va a haber hueco para una cara más? Ya, ahora lo hago yo Ya, lo haces tú Venga, vale, pues... Voy a buscarlo, básicamente, no Tampoco hay que... Me estoy reparando la armadura, bien... No vamos a hacer un yunque, ¿vale? O sea, vamos a hacer un yunque ¿Y si te lo dije yo en el anterior capítulo? Ya, pero ahora soy yo el que lo dice, por lo tanto lo hacemos Pues me cago en ti Vale, ya está hecho el yunque El yunque va a estar en el almacén Vale, pon esto O lo que te dicto Tú envíamelo por el chat ¿El chat? Por el chat del Minecraft Joder Ya, soy el amo Vale, mi armadura está completamente reparada Y ahora me llevo yunque porque me da la gana Vale, lo voy a poner arriba Vale, los huecos que dejo en blanco son los nombres, ¿vale? Vale Give... eh... vale Give no sé quién Vale, 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 sí, 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 sí Es verdad, es verdad, es verdad Vamos a dormir Mira Give... Sein... Master... Es que falta, o sea, falta claramente en la... Ahí, o sea, no puede ser que no lo tengamos Mira, esa manera de la fama, ¿eh? O sea, ¿cómo es que no lo tenemos en esa manera de la fama, tío? No sé a quién te refieres, entonces Creo que era así, ¿no? O sea, no Era así, ¿no? O sea, no, no Era así, ¿no? No sé a quién te refieres, yo voy a... Eh, vamos a ver Eh, no Se ve a Steve Ya lo sé que le ve a Steve Tonto Borrabo y lo tiro Nada, por hacer pruebas Tampoco es así, maldito O sea Vale, chicos, estamos de vuelta Ya... Sí, 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 sí Vale, ¿soy tonto? Sí, vale, sí, lo sé Soy muy tonto Vale, o sea, soy muy tonto ¿Por qué? Si lo he puesto bien A no ser... Anda, que tú que... También es que yo soy tonto Soy tonto Sí, por fin Lo mal de gracia es que aquí no te pone de quién es Te pone... Som, school Item Deberíamos quitar a alguien A Mario Que no, es broma Jajaja No Jajaja Jajaja No, 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 no lo quito para poner a RPG, eh Eres mala persona, eh No sé que no A ver si se ha cambiado ella de skin Ah Seguro Vale Pues me acabo de decirle quién es la skin No Así, básicamente Eh, no Vamos a agrandarlo por aquí O sea, no Vamos a hacer uno para arriba Dame el cuarzo, corre Come menos Ya voy a por el cuarzo Pues eso es lo que tendrías Serviente Vete al netra por cuarzo No, voy a hacer piedrita luminosa Sabes que te digo Eh, 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 eh ¿Qué haces? Eres malo, eh Eres una mala persona Me quito dos de pirar de cuarzo Y ya está Me quito todos los pirar de cuarzo No, vea que tal Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Me quito nueve pilares de cuarzo Y me cojo nueve de cuarzo Ya tengo dieciséis Vale Y se acabó Como no quieres tirar toda por cuarzo Pues me toca hacer esto Que conste que es culpa suya Eso no es suya Dieciséis piedritas Tengo No lo hemos dicho ¿Para qué me cojo nueve si realmente tengo creativo y cuarzo más y me basta? No lo sé ¿Por qué eres así de especial? Soy tan especial como Marius Menos ¿A dónde va a quedar? Perfecto, vale Oye, ¿por qué no tenemos ninguna plantación de marihuana todavía? Necesito un cartel ¿Y por qué no tenemos una qué? Una plantación de marihuana Hablando de eso Por el grupo pasaron que había un mod de marihuana Si alguien sabe si es verdad Por favor, que no lo dejen en los comentarios También me lo ha dicho Chudio Y o sea También me lo ha confirmado Me lo dijo sin yo decirle nada ¿Hay un mod de la marihuana? ¿En serio? Todos te toman por fumado No, que puedes plantarla Y te la puedes fumar Pues eso Que todo esté tomado por fumado No, es por otra cosa Pero no lo voy a decir ahora Ah Ah, o sea Ah, muy bonito, eh Vale, vale, vale Lo digo después, tranquilo Lo he entendido, eh No te preocupes Tú cuéntalo Que luego silencio el este No cuela Que no Te juro que lo silencio No, no cuela Que si, no silencio, hombre Si no lo silencio Que todos mis suscriptores me den dislike Ah, no Pero no te van a hacer caso Que si, mira, eh Chicos, si no silencio Si no oís como O sea, si lo oís Lo que me va a decir Me dais todos dislike Venga, vale Y te consigo haters y todo Vale, no Deja de vibrar, móvil puto Ya está No deja de vibrar, móvil puto Esto Esto ¿Eh? Avísame cuando vayas a decirlo Para poder silenciarlo Vale, voy a decirlo ya Vale Pues ahora silencio En 3, 2, 1 Silenciado Vale, pues ya lo he dicho No, cuéntame Que ya lo he dicho Silencialo antes también ¿Eh? Que lo he dicho así De fondo Aunque tú no lo hayas oído A lo mejor lo han oído los subs Bueno, si se oye Lo silencio Pero cuéntamelo ahora Coño Vale Que le pedí a alguno Y me dijo lo de la marihuana De que había un modo de marihuana Por eso Por lo que me lo dijo Es lo único que quería decir Pero lo que pasa es que no quiero que sepan Ah, pensaba que era una cosa más importante No, por eso te he dicho que lo decía luego Ya estamos de vuelta chicos Como no tengo ganas de silenciar Porque no tengo ganas de andar quitando el sonido Y ya está Pues si no tenías que aguantar todo el movimiento Y todo lo sé qué Le voy a cortar la parte del vídeo Ya está Sí, mejor Bueno, aquí tenemos RPG Por fin Por fin RPG Estás en mi muro de la fama En nuestro muro de la fama Nuestro muro de la fama Que hay también Sin ser famosos Pero bueno Mira, solo te faltaría una Belén Esteban de Minecraft ¿Qué haces cabrón? Mira, menos mal que he caído en agua Que si no Te chetaba el arma Es más ¿No subes? Sí, ahora No, 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 no ¿Eh? Para, 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 para Buena, eh, buena Buena, buena Ha sido tú el delante del lado, eh Buena, pon la sombra Ponla Que te quemo, eh Pon la sombra Vale, no me toques que te quemo No me toques Vale, te quemo No, déjame Voy a quemar No, déjame Te voy a quemar ya Ni de coña Ni de fumado Ni de follado Voy a quemar Y vas a morir Déjame Déjame Déjame, Cristian No Cristian Maldito No, para, 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 para Maldito asesino Para Vale Te puedo atacar igualmente Para, 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 para Que me matas Me matas con un corazón Maldito sea, Cristian ¿Has quitado el game, Rully? ¿Eh? No lo he quitado Sí, lo has quitado, tío ¿Lo he quitado? Yo no lo he quitado Ahora te doy todo Menos el pico de diamante No, y se ha quitado solo, ¿no? Yo no lo he quitado Ven, también mis cosas Todo El pico de diamante me lo quedo, ¿vale? Que lo encontré yo ¿Qué haces? De hecho, que me des todo Lo que tenía Todo Ahora te devuelvo tus cosas Y en paz Y en paz Te lo dame el pico de diamante Que no, que es mío No importa Ah, y el mechero era tuyo Te lo puedes quedar si quieres Ah, vale Me he cogido esto del creativo Porque es mío ¿El qué? El pico de diamante Quita Vale, se acabó Más obligado a hacerlo Tienes tres segundos Para soltarlo Uno Dos ¿Te lo has quitado? Esta es la planta de arriba Lo voy a comprobar Así está Vamos a eliminarlo Por completo Vamos a ver que desaparezca Espero que no tengas otro Porque si no Te borro el inventario entero Algo más que tenga que devolverte No Todo lo demás es mío Mío Vale, ya está Es verdad Y lo sabes ¿Cuándo es el rival? Ya, bueno Voy a tirar unas cosas del creativo Y que no hemos hecho nada Básicamente Ya, bueno Pelearnos ¿Sí? Hay que llamarlo La prima Pero esto sea arco de mierda Dame un encantamiento De nivel 2 Intento encantar el arco Con nivel 2 Y no me deja Este no es mi pico de hierro ¿Cómo que no? Es ese No El mío tenía nombre ¿Ah, sí? Sí, se llama Wendy Ah, vale Sí, es este Se llama Wendy Pues devuélveme el mío Wendy ¿Qué más es? Ahí está Ah, no He tirado a Wendy Y me llevo a Wendy otra vez A ver Ahí Me voy al neder A cometer suicidio Wendy está muy gastada Me voy al neder A cometer suicidio Había cuarzo, tío Y por qué O sea Bueno, esto es tonto Era mío O sea, hay cuarzo y no me lo das Tú eres tonto Ya, ya lo sé Oye, una cosa Con el Junke no se te quitará el nombre, ¿verdad? ¿Con él? Junke ¿Cómo que si no se te quita el nombre? El nombre del objeto no, ¿verdad? Si lo reparas, no Con el Junke no Vale Pues es lo que hay Que Wendy está muy cansada Por fin ¿Cansada o gastada? He dicho cansada, ¿vale? Wendy es una chica muy mona Ah, te gusta Wendy, ¿eh? No te gustaba... Mmm... Sé que te he cogido demasiados lenguantes Ah, pero ya no te gusta Sí Ah, ya no te gusta Eh, cambiamos de tema Esto... ¿Ya no te gusta ella? Sí, sí me gusta Ah, vale Como que a Omar no te gusta Wendy Es que Wendy es mi chica Minecraft Ah, es que ya quería que haya tu chico No... Es verdad, necesito encantamiento Eh, tío, voy a cometer suicidio Vale Oye, eh... No soy tan incauto de poderme dar niveles Es que Wendy está muy cansado Tanto trabajar, pobre Wendy, dame niveles No puedo Es que está cansado Pobrecita Está cansada, Wendy Solo es para reparar a Wendy Estoy muy cansada de tanto trabajar Venta al nether conmigo Pero yo quiero reparar a Wendy Venta al nether conmigo Pero yo quiero a Wendy Venta al nether conmigo si quieres repararla Bien Wendy, eres mi amor Uy, como te escuché el... Uy, vale Iba a decir el nombre ya Vaya chicas, vamos de vuelta El corte típico por un tesón de mi madre Ya sabéis que eso pasa en todos los vídeos Yo creo que no hay vídeo en que mi madre no interrumpa Pues, eh... Bueno, he vuelto del nether Típico en todos los novias Vamos a subir para arriba Pim, pam, pim, pam Me copio otro ¿Qué casi le pego a un hombre cerdo zombie? Te quedas... Eh, 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 recuperamos la conversación ¿Te acuerdas? Esa conversación que tuvimos una vez Te copias de Willy Respond Te has dicho pim, pam, pim, pam No sé qué, no sé cuántos Dislike Sí, ¿qué? Pues eso, que me van a dar dislike Porque acabo de copiar a Willy Respond No lo he copiado Simplemente he reutilizado su idea ¿Cuál? La de pim, pam, pim, pam Ah, vale Vale, hay muchos hombres cerdo zombie Si no les toco no me tocan, ¿no? Pega a uno y sube de nivel Si no, mira, no están, ¿verdad? Eh, no, no, no hagas copyright de Mario Que le fuquen Más quisiera el tío Que mucho dice que no le gustan las chicas Para Mario todas las chicas son un feto Sí Para mí que el tío no leí, ¿eh? Recuperamos la conversación del vídeo perdido, ¿recuerdas? ¡Sí! ¡Sí! El negro es demasiado grande para mí Con lo bajo que soy yo y lo grande que es el negro Tú, pues eso, que Mario es un poco especial Demasiado, o sea Va de especial y después lo es, en realidad Es como en el vídeo de RPG Estorado haciendo troleadas No sé si me muero en la lava, ¿pasa algo? No sé si lo perderás todo No era eso, ¿verdad? Voy a aumentarle la distancia de... Lo enterizado Ya tengo muy bajo Sabes que en realidad no deberíamos estar jugando con el del rule, pero bueno ¿Y quién dice eso? ¿El creador de Minecraft? ¿Quiere cómo el doxy disparado, no? ¿Eh? ¿No? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Todo lo que existe? No, si no deberíamos hacer muchas cosas, pero las hacemos Como sale el mod en medio de la partida Sí Como si a alguien le importase eso Sí Como si alguien viera nuestra serie Exactamente Como si alguien le fuera a dar like al vídeo de Cristian Para que yo juegue al The Legend of Zelda o a Pokémon Nadie va a hacerlo Nadie quiere que yo juegue al The Legend of Zelda o a Pokémon Sí, Pokémon Company Ven a la casita que creo que hay que dormir Estoy en el mundo normal Pues ven a dormir Voy a dormir A dormir como un hombre campeón Como un verdadero maricón Venga, voy a ponerme como a ti te gusta Dios, con la espada hacia arriba Sí Sí, Dios mío Dios Dios Ya, ya, Cristian A tu cama, a tu cama Espera, espera Dios mío Esto es flipante Yendo desde el F5, tío No quiero verlo Ni puedo ni quiero verlo Así que por favor Alas, tiró la espada Eres malo, eh No, es tu espada Es mi espada que queda ahí, eh Vale Voy a... Soy tan pro que voy a jugar en el F5 No tienes... No tienes huevos al cielo Todas las patatas que hay en el horno son pa' ti ¿Todos? Las patatas que hay en el horno Patatas Patatas ¡Eh, Nether! ¡Eh, Nether! Bueno, corta ya, ¿no? Ya ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que van bastantes minutos Bueno, pues vamos a cortar ya Y venga, nos vemos... Uy, qué piso huerto Nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis, chicos En el canal de Cristian ¡Adiós!